SONO Señor 305 Armando Bond con la princesa Belinda Mami yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero Ego, egoí, 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 egoí Egoísta, egoísta Ego, egoí, 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 egoí Egoísta Todo para ti y nada para mí Porque será así Ego, esto En un mundo feliz Amar es compartir Es dar y recibir Ego, esto I just know what I want Si tú no es claro, mami, deja la muera Dime con quién tú andas Y te digo quién tú eres, como dice mi abuela Aquí no hay tiempo El tiempo es dinero y el que lo entiende Bueno, lo siento Que se vaya con el viento, dale mi gente Un segundo más te di de mi tiempo Ya no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin, ey Egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Pudiste un día ser Morfina de mi piel Te lo perdiste tú Ego, egoísta Pensando solo en ti Abriste fuego en mí Maldito cromañol Ego, egoísta De egoísta no soy Ayer, mañana, ni hoy Hoy Realísticamente si vivo Ya tú sabes si te metes conmigo Guerra avisada No matas soltado Ten cuidado con el fuego Que armando un nuevo Un segundo más te di de mi tiempo Y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin, ey Egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Cuando amo y siento yo No mido el tiempo Vivo cada instante Lo demás me vale más Me voy con el viento, no me llevo recuerdos, cachorro puro churro, ya tuve el rojo Un segundo más te di de mi tiempo, y no sabes bien como me arrepiento Un segundo más te di, y ese fue tu fin, ey, egoísta No Egoista